No te quiero a ti, cara a cara, y por ser así, así de ti, la gracia es el poder de la humanidad, nadie merece ser salvo, pero por su gracia todos seremos salvos, tú y yo podemos ser salvos, simplemente por la gracia de Dios. Vengo a ti, Señor, cámbiame de nuevo, vale, por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que la nobilidad va a desplazar en mí, desvanecerá por el poder de tu amor. Cúbrele con tu amor, ve a mí, tómame. Cúbrele con tu amor, ve a mí, cerca de la tierra quiero estar, y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré, y me levantaré, como las águilas, por el poder de tu amor. Yo te quiero a ti, cara a cara, y por ser así, más de ti, más de ti, más de ti. y por ser así, más de ti, más de ti, más de ti. Cúbrele con tu amor, ve a mí, Señor, para ser tu voluntad, viviendo cada día. por el poder de tu amor cúreme con tu amor ronéame tómame cerca quiero estar a 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 o no 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 roné roné me roné y es no es así no tendré y me levantaré como las águilas por el poder de todo no y como la salida bueno y me levantaré Como las águinas fue el poder de tu amor 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 Con el mensaje de amor y esperanza A hombres lo quieres dar Reavívame, inspirador en mi vida Preparame para ser tu voluntad Comunízame en tu poder y gracia Pues quiero honrarte, Señor Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Un vaso de honra Un vaso de honra Volveado por el Señor Lo que hay dentro de mi corazón 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 No quiero ser igual El poder de tu amor Lo que hay dentro de mi corazón Hola chiquilla Hola queridos hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes chiquilla Amiga Buenas noches Noemí, ¿me escuchas? Noemí, buenas noches Muy bien A todos Creo que es complicado De alemán o puti Creo que hablar complicado Sobre la señal Tendremos que hablar con otros integrantes Que sean dispuestos a formar parte ¿No, Noemí? Claro Después ya conversaremos Tendremos que reemplazarnos Por todos los integrantes Muy bien ¿Qué tenemos entonces mi amiga Noemí? Un tanto Comenzar con Comenzar con el Con el canto lema De esta campaña Que es la esperanza de Jesús La esperanza de Jesús Todos cantemos Mis hermanos Con gozo Porque Jesús ya viene Mis hermanos No hay tiempo que perder Las señales Listo Ya viene Cantemos ustedes La esperanza de Jesús No hay esperanza alguna, si el mundo vive lejos de Dios. No hay esperanza de amor ni de paz, cuando el odio nos invade feroz. No hay esperanza de mirar, en quienes ya no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo mejor, pues sin Cristo solo existe el dolor. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, y certeza de salvación. No hay esperanza y certeza, en quien ya salió vencedor. No hay esperanza en Cristo el Señor, a lo mundo que no tiene amor. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, y certeza de salvación. La esperanza es Jesús, y certeza de salvación. Él es nuestro camino, la esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos, la esperanza es Jesús, y certeza de salvación, al mundo lleno de solución, la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús. Vamos. Ya, inclinemos nuestros rostros para orar. Padre que estás en los cielos, gracias por esta tarde, por este momento para compartir tu palabra, estar en comunión contigo y estar en compañía de los hermanos que nos acompañan. Padre que este programa sea de bendición para cada uno de tus hijos y que puedas mandar el Espíritu Santo a descender, a escudriñarnos y que también que nos limpies de todo pecado. Te lo pido, Padre, que también la oración es cierto, la señal que se pueda restaurar, que no pueda malograrse durante el tema, durante el programa, que hay hermanos que tratan de acceder, pero no pueden. Te lo pido, Padre, que de alguna y otra forma ellos puedan acceder, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Neemí, preséntame. Para, bueno, para continuar, pues tenemos una, una parte especial musical por nuestro hermano Guillermo de Perú. Así que hermano, el tiempo es suyo. Muy bien, hermanos, buenas tardes con todos. Es de poder estar con ustedes en esta noche de campaña evangelismo, énfasis, tiempo del fin. ¿Cuántos de ustedes se sienten orgullosos que Cristo ya viene pronto? Él es rey de reyes, señores y señores, y su majestad. Me gustaría poder alabar con gozo y con muchas ganas que Cristo ya viene. Ya viene. Ya viene en las nombres de los cielos a buscar a los salvados y llevarlos con él. Ya viene. Ya viene aquel que por mí murió. Que su sangre derramó. Y en la cruz de alcalvado. La cruz de alcalvado. Academia de edat contaminaria. La cruz de alcalvado. Señor, que por él salvo yo soy. Ya vive con poder y gran gloria, vendrá a llevarnos. Ya viviré el santo Israel. Y yo listo estaré para irme con él. Ya viviré con poder y gran majestad. El hombre abrir y cerrar de ojos a todo transformará. Es Jesús, mi Rey y mi Señor. Quien cargó con mis pecados nada de redención. O a Jesús, que la tumba encerró. Y por él salvo yo soy. Es Jesús, mi Rey y mi Señor. Quien cargó con mis pecados nada de redención. O a Jesús, que la tumba encerró. Y por él salvo yo soy. Y por él salvo yo soy. Amén. Ya viene Jesús. Amén. 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 Ahí viene Jesús, viene pronto. Bueno, ahora para comenzar vamos a invitar a nuestro hermano Zacarías, si es que se puede conectar. Les recomiendo por favor que apaguen su cámara porque las señas de Zacarías no son muy buenas, así que para el que pueda hacer la paración, les apagamos y les damos el pase a él. ¿Hola? Se le escucha perfecto. Ah, ok. Bueno, muy buenas noches. Bueno, ya cae de noche. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, el señor. ¿Hay algún pedido de oración? Pido por el grupo musical Un Giro por Dios y hermanos, por los proyectos ya que se va, sí o sí se va a finalizar el grupo, el primer, vamos a dar a nuestro hermano. Por mi vida espiritual y por... Amén. Por el grupo y por, ¿por quién más? Por los estudiantes de la Biblia. Ah, ok, ok. ¿Algún otro pedido de oración? Yo pido oración por mi familia y también por los hermanos. Que cada uno pueda poner su granito de arena en el ministerio y también darnos a personas que nos quieran apoyar y que quieran trabajar también en la obra, señor. Ok, entonces inclinemos nuestro rostro para tener una palabra de oración. Amante, padre, que estás en los cielos, te damos gracias, señor. Porque por ti hoy respiramos, señor. Gracias porque nos has dado el don de la vida y estamos aquí reunidos, señor, porque queremos hacer lo que tú nos mandaste hacer, predicar el evangelio, predicar de tu segunda venida, señor. Gracias, señor, te queremos pedir por este hermoso ministerio ungidos por Dios, este tú, oh padre, ayudando a cada hermano, cada integrante de este grupo, señor, para que tú le puedas ayudar. Ayudar a estar sin tu mente, también en las personas que están colectando, ayúdale a entender más tu palabra, señor. Te queremos pedir oración por la familia de cada uno de los hermanos que están presentes. Que tú con ellos saben las dificultades de cada uno, pero nosotros confiamos en el Señor, que para Él nada es imposible. Gracias, señor. Te pedimos que tu palabra en este momento sea de bendición para cada uno de nosotros. En Jesús. Amén y Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Muy bien. Noemí, ¿qué tenemos ahora? Amén, gracias hermano por esa hermosa oración. Bueno, ahora continuando con, vamos ahora con el tema central, ya, de esta noche. Noemí, desde Argentina. Noemí, desde Argentina, mi pastor Daniel Pinto. Vamos a dar la bienvenida a nuestro pastor Daniel Pinto, desde Argentina. Un caluroso saludo desde ahí que está presente mi pastor. Adelante, pastor. El tiempo es usted. El gran mensaje que compré desde esta noche. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Allí se me escucha bien? ¿Se escucha? Sí, pastor. Sí, pastor. Sí, pastor. Ok, ok. Un gusto poder saludarlos, poder compartir la palabra de Dios, poder también elevar cánticos, que son ofrendas encendidas para nuestro Dios, el cual el alma necesita poder elevar hacia el trono de la gracia. Bueno, delante de ustedes está un pecador que necesita de Cristo. No estaríamos vivos y a veces cuestionamos por qué presentamos la palabra de Dios al ser tan finitos y constantemente tendientes al error. Señor, pero el Señor Jesús es el que restablece y es el que restaura. Permítame una oración antes de poder abrir la palabra de Dios. Santo y bendito Dios que estás en los cielos. Gracias, Señor, te damos por el alimento, el cual no te olvidas del fruto de la tierra para cada uno de nosotros. Así como alimentaste a Israel con el maná. Gracias por la vestimenta, porque nos hace acordar a tu mano presente y amante. Bendito Dios, grande y misericordioso. Queremos que tu Espíritu Santo esté para subyugar y ablandar nuestro corazón. Que él nos muestre, que nos pueda redarguir, nos pueda mostrar el pecado para así seguir a Cristo Jesús, a escuchar su invitación. Todo esto te lo pedimos en su nombre. Amén. Allí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 7, el Espíritu Santo da palabra al profeta Ezequiel y le dice, Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová al Señor a la tierra de Israel. El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor. Te juzgaré según tus caminos. Pondré sobre ti todas mis abominaciones. Y mi ojo no te perdonará ni tendrá misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones. Sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Sigo leyendo Ezequiel, capítulo 7, verso 5. Un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin. El fin viene. Se ha despertado contra ti. He aquí que viene. La mañana viene para ti. Oh, morador de la tierra. El tiempo viene. Cercano está el día. Día de tumulto. Y no de alegría. Sobre los montes. Déjenme compartir también aquí el deseo de toda la gente. Allí en el capítulo. A ver, déjenme ver allí. Capítulo 60 y no, 64. Leo en la última parte del capítulo del deseado de toda la gente. Cristo contempló el mundo de todos los siglos desde la altura del monte de la soliva. Sus palabras se aplican a toda alma que desprecia la súplica de la misericordia divina. Oh, escarnecedor de su amor. Él se dirige hoy a ti. A ti, aún a ti. Que deberías conocer las cosas que pertenecen a tu paz. Cristo está derramando amargas lágrimas por ti. Que no las tienes para ti mismo. Ya se está manifestando en ti aquella fatal dureza de corazón que destruyó a los fariseos. Y toda evidencia de la gracia de Dios, todo rayo de luz divina, enternece, subyuga el alma. La confirma en una impenitencia sin esperanza. Cristo previo que Jerusalén permanecía empedernida, impenitente. Pero toda la culpa, todas las consecuencias de la misericordia rechazada pesaban sobre ella. Así también sucederá con toda alma que esté siguiendo la misma conducta. El Señor declara, te perdiste, oh Israel. Él, oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. Comparto una cita más del libro Eventos de los Últimos Días. ¿Qué significan las horribles calamidades marinas, barcos arrojados a la eternidad sin un momento de advertencia? ¿Qué significan los accidentes en la tierra, los incendios que consumen la riqueza de los hombres que han atesorado, muchas de las cuales han así acumulado oprimiendo al pobre? Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de los medios para llamar a los hombres y a las mujeres a la reflexión mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza. Dios expresará a los incrédulos, agentes humanos, aquello que ha revelado claramente en su palabra. Mis queridos hermanos, vamos a compartir aquí. Déjenme compartir. Desde la actual. Ok. Ok. Sigue diciendo esta matutina. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. No es que se está tardando, no es que se está adelantando. Llegará en el tiempo definido, en el reloj profético. Todas estas cosas Dios permite. No hay verdad. Sigue diciendo el libro aquí, creo que es la educación, no lo puedo ver ahí. No hay verdad que se enseñe con más claridad la Biblia que esta. Lo que hacemos es resultado de lo que somos. En gran parte los incidentes de la vida son el fruto de nuestros propios pensamientos, acciones. La maldición nunca viene sin una causa. Decid al justo que le irá bien. Ay, del malvado. Mal le irá porque según las obras en sus manos le será pagado. Oye tierra, aquí yo traigo mal sobre este pueblo. El fruto de sus propios pensamientos. Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Es terrible esta verdad y debe ser profundamente inculcada. Toda acción recae sobre el que la ejecute. Nunca un ser humano puede dejar de reconocer en los males que aquejan su vida. Es el fruto de su propia siembra. Sin embargo, no estamos sin esperanza. Mis hermanos, en este momento estamos caminando como en un campo minado. Muchas bombas están por explotar de diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes colores. Pero nosotros caminamos allí como el dibujo lo muestra. Y no es exagerado, ciegamente. Es aquí que vendrá un mal sobre la tierra. ¿Qué son esas bombas, pastor? ¿Qué son esas bombas? Las bombas, póngale el nombre de engaños. Las bombas pueden ser doctrinas erróneas. Las bombas pueden ser que no estamos colocando en nuestra vida lo que el Señor pide. Las bombas pueden ser que nosotros creamos, y bueno, aquí somos todos santos. Las mismas palabras que dijo Datán, Corea, Moisés. Aquí somos todos santos. Podemos hablar todos con Dios. Hay requisitos que Dios exige. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él necesita un pueblo de sacerdotes que también sean santos. Mis queridos hermanos, es un tiempo solemne el que estamos viviendo. Por si no nos dimos cuenta. Fuera de la iglesia, eventos que nos pondrán de cara a la muerte. ¿Cuántos terremotos hay por día? Hoy por la tarde, en Oriente hubo un terremoto. En México hubo otro terremoto. Y ahí están ocurriendo cosas en lugares que no está acostumbrado que sucedan. Estas son las bombas que van a explotar. Y el mundo, el mundo ya está siendo controlado. A veces yo escucho de ciertos predicadores que la iglesia está infiltrada, que aquel sector está infiltrado, que el otro sector está infiltrado. Hermanos, eso lo podíamos decir allí por el año 1990. Estaba avalado decir eso, infiltración. Para el que no sabe, el control es de lo que usted está leyendo allí. Ah, pastor, no sea tan exagerado. Yo no soy exagerado, yo miro números. Ellos tienen el control. Poseen la educación en todas las universidades de todo el mundo. Elija un lugar donde no haya una universidad jesuita. Y usted sabe, si yo, si hoy estaría vivo delante mío, el Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, allí por el año 1908, él me diría, eso no es un cuerpo religioso, es un ejército militar, diría el emperador Napoleón Bonaparte. Mis queridos hermanos, pronto estaremos llegando a ese embudo. Ustedes están viendo el dibujo, yo no armé ese dibujo. Pueden buscarlo, pueden colocar allí en el internet. Y podremos notar, mis queridos hermanos, son señales. ¿Estamos despiertos? ¿O estamos durmiendo? Estoy despierto, pastor. No. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, dice que la iglesia está durmiendo. Los miembros están durmiendo. ¿Y usted, pastor, qué cree durmiendo? Pero los eventos están llegando a su lugar. Seis regiones, setenta lugares y ochocientos cuarenta y tres mil estudiantes en ochocientos noventa y un colegio jesuita. Increíble, hermano. Increíble. Increíble. Pastor, ¿y por qué muestra esto? ¿Por qué muestro esto? Porque cuando los jesuitas se levantaron, se levantaron porque se había levantado una reforma. ¿Recuerda? La reforma comenzó allí por el siglo I. Luego aparecieron allí por el año, por el siglo XV, siglo XIV, aparecieron los que nosotros pensamos que eran los primeros reformadores. Y el enemigo de la salma levantó una contrarreforma. Borrar. Enviar vientos que borren de nuestra mente la verdadera educación y colocar la falsa educación para tener el mundo controlado. ¿Y por qué quiere tener controlado? Porque sabe que Cristo vuelve pronto. Y el cristiano laico, anciano, pastor, o de otra denominación, testigo de Jehová, algún católico, algún protestante, que está despierto, esperando la venida de Cristo, está alerta. Se está llenando con alimento que lo nutra. Está buscando no para sí, sino para el otro. Hacer la obra que hizo Cristo. Y pastor, ¿cuál obra hizo Cristo? Muy sencillo, hermano. Saber la obra que hizo Cristo no demostrará, no reflejará el error que estamos cometiendo. Pastor, yo quiero saber si estoy haciendo la obra de Dios. Simple, mi hermano. Dios, Jesús, Emanuel en la tierra, hacía dos obras importantes. ¿Cuál era uno? La predicación del evangelio a lengua, tribu, nación, a cada hogar, cada familia. Ese era uno de sus, de su, lo que tenía que ver con su ministerio de evangelismo. ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? A ver, ¿alguno quiere contestar? ¿Cuál era el otro punto importante de Cristo? Evangelizar. A ver si hay alguien. Evangelizar, pastor. Se escucha bajito, se escucha. Evangelizar, pastor. Evangelizar. ¿Cómo? Evangelizar. No lo llego a escuchar, hermanita. Puede escribir en el chat cualquier cosa. ¿Evangelizar, pastor? Uno era predicar y el otro era? Evangelizar. Evangelizar era uno, pero la otra parte importante, ese era su brazo, su brazo izquierdo, evangelizar. ¿Pero cuál era su brazo derecho? Claro, su brazo derecho era curar a los enfermos. ¿Sencillo o no? Sigamos adelante, mis queridos hermanos. Y a pesar de que yo estoy mostrando el control, esto no acaba aquí. Hay conflicto dentro de la iglesia católica, apostólica, romana. Claro, romana, porque es la continuación de la cuarta bestia que hablaba Daniel. Es la abominación asoladora que hablaba Daniel y habló Juan. Claro, pero todavía allí hay un sisma que aparentemente nos da una sábana de conflicto y yo le digo el sisma en la iglesia católica. Sisma. Allí sacaba un informe que él podían los cardenales allí en las parroquias en sus iglesias dar la bendición a hermanos de un mismo sexo. Claro que son pareja, se entiende. Él dijo no es ningún delito. Esta era una de las banderas que tocó en el sínodo donde hubo mucho conflicto. Claro, para el que posiblemente no sepa, el pontificado de francisquito está siendo sacudido. Por eso yo hablé de la palabra sisma. Claro, digo bien, sisma. Allí tienen la definición sisma, separación, división. Es la disociación de un individuo a la iglesia católica como unidad como unidad por una u otra razón que por lo general el desacuerdo con el Papa. Bueno, si hablamos de desacuerdo lo podemos ver hoy en día en 4K, mis queridos hermanos. las dudas enviadas por los cardenales como eso de votar bendecir a personas de un mismo sexo como permitir personas que no se confiesen. No, eso es una herejía lo que está pasando, lo que está haciendo el Papa Francisco. No, 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 Hay muchos que están en contra. Por esto, este fue uno de los sinodos más complejos de los últimos años. La aprobación de las mujeres dentro de la iglesia con voz y voto. Eso es lo que está pasando. Esas son las noticias que tenemos hoy en día. Allí dice dice la cita los grandes hitos de la verdad que nos muestra nuestro rumbo en la historia profética debe ser cuidadosamente protegido para que no sean demolidos y reemplazados con teorías que producirán confusiones antes de la luz verdadera. Me fueron mostradas las teorías sumamente erróneas que han sido presentadas una y otra vez. Los que abogan por esas teorías presentan declaraciones de la escritura con la Biblia muestran errores con la Biblia su vida es un desastre con la Biblia engañan a otros porque la profecía decía tendrán apariencia de piedad pero las interpretan mal las aplican mal las teorías que supuestamente eran correctas en realidad no lo eran y sin embargo muchos pensaban que era justamente la teoría que debía presentarse al pueblo y yo pregunto mis queridos hermanos ¿qué es lo que se presenta al pueblo? teoría lo mismo que se presentaba en el tiempo de Cristo usted es religioso hoy en día usted cree en la venida de Cristo sí pastor los celotes también creían en la venida de Cristo y tenían la espada en la mano los estoicos los saduceos los saduceos traducían la Biblia hermanos qué bueno pastor pero tenían un odio con los hermanos y a Jesús lo odiaban qué clase de religiosos somos qué clase de cristianos qué clase y déjeme decirlo de adventistas somos el que está esperando la venida de Cristo a cabalidad o somos adventistas solamente del sábado o somos los adventistas que contribuyen a engrosar las religiones de la guerra civil que hoy está en nuestro medio no ver eso hermano es no ver nada lo repito la semana pasada un hermano de México pastor ore por mí y ore por México y qué está pasando en México bueno será el terremoto no pastor bueno será el conflicto o las presiones que lleva el presidente allí de México no pastor y dígame entonces no soy adivino no soy profeta pastor aquí hay guerra civil en las iglesias hay que estudiar diligentemente las profecías de Daniel y Juan revivan general 1904 pastor donde se encuentra eso bueno es lo que el viento de la historia está borrando y a veces nosotros nos olvidamos y volvemos a pasar por los mismos pasos los juicios de Dios están en la tierra las guerras y los rumores de guerra la destrucción por fuego inundación dicen claramente que el tiempo de angustia que ha de aumentar hasta el fin está muy cerca no tenemos tiempo que perder el mundo está agitado en el espíritu esto fue escrito en 1904 mis queridos hermanos y yo lo saco y lo muestro y esto se ve en 4K las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han llegado a su cumplimiento final pastor yo no sé qué pasa con la profecía de Daniel 11 muy interesante no tenemos tiempo que perder nos esperan tiempos difíciles el mundo está agitado en un espíritu de guerra pronto tendrán lugar las escenas de angustia de que se habla la profecía la profecía en el capítulo 11 de Daniel han alcanzado su completo cumplimiento gran parte de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá hermano esto no me deja dormir a mí les muestro no no es mi idea ni tampoco poseo el tiempo es abusar de nuestro hermano Guillermo Cayetano explicar los segundos que faltan en el reloj pero mírelo bien grábelo bien sáquele foto dibújelo piense el tiempo es corto porque Cristo viene pronto y nosotros debemos prepararnos pastor yo ya escucho eso de preparación claro a veces escuchamos pero a veces no ahondamos en lo que significa la preparación a mí esa cita me tiene nervioso dice que estamos en el último versículos de Daniel 11 cuántos versículos tiene Daniel cuántos versículos tiene para entrar al capítulo 12 de Daniel interesante mis queridos hermanos yo estoy hablando al pueblo de Dios porque Dios los eligió a ustedes pastor yo me siento indigno pero Dios te eligió a ti si estás en esta noche Dios te eligió a ti aquí somos nueve personas Dios quiere que ustedes sean luz que brillen que fulguren por donde andan que la gente que destaciada en la compañía de ustedes porque ustedes llevan el evangelio con la mano izquierda y con la derecha el brazo derecho curan a las personas perdón sigue diciendo esta revista revivan general 12 de octubre de 1886 yo tengo que usar elementos a veces de años atrás de materiales que están en inglés porque siempre lo repito lo que está en castellano ya no nos abastece estamos en la historia profética tan cerca del tiempo del fin claro el reloj lo muestra aunque inocentes de toda culpa los siervos de Dios serán entregados las humillaciones y escarnio de hombres inspirados por satanás llenos de envidia y que fanatismo religioso no está hablando de incrédulos está hablando de hombres de iglesia Timoteo lo decía apariencia de piedad mientras profesen estar aliados con el cielo y pretendan tener que dice carácter de cordero los poderes religiosos mostrarán por sus hechos que no son corderos tienen corazón de dragón piel de dragón esa es la obra que no se ha entendido hoy en día y que son inspirados y dominados por satanás el dragón si yo contemplo al dragón cada día lo veo a él aprendo de él soy educado de él voy a salir dragón no voy a salir cordero se acerca el tiempo cuando el pueblo de Dios será perseguido porque santifica el séptimo día y hermano y quien santifica el séptimo día a veces somos déjeme decirlo adventista del séptimo día del mediodía porque por la tarde ya hay hermanos que vaya a saber uno donde puede estar pastor algunos están orando si puede ser que algunos están orando pero yo pienso que según mis ojos y mis oídos son la minoría los acontecimientos no esperan la iglesia remanente remanente tendrá que pasar por grandes pruebas y angustias los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de sus huestes Satanás tiene por súbdito a los habitantes del mundo ha obtenido el manejo de las iglesias apóstata hermano no durmamos en una falsa seguridad pastor yo no tengo miedo ahí la iglesia remanente nosotros somos la mujer de Apocalipsis 12 nosotros somos la mujer será que nosotros somos la mujer porque el texto dice que la mujer fue vista en el cielo una señal una mujer ¿dónde? en el cielo nos dice en la tierra Dios se está preparando para que nos desperten estamos durmiendo pastor usted está durmiendo claro que estoy durmiendo Apocalipsis 3 iglesia de la odisea San Mateo 25 10 iglesias durmiendo 5 y 5 póngale el rótulo que quiera ahí está el rótulo bíblico pero todas están durmiendo testimonios para la iglesia tomo 9 y aquí viene yo les dije que el campo está minado y de qué está minado mis hermanos hay engaños que Satanás tiene para nosotros ¿cuántos engaños tiene Satanás? ¿alguien sabe? había aquel chat sanar bien bien ¿cuántos engaños tiene Satanás? miren hay un capítulo hay un capítulo no sé cuántos de ustedes tienen el libro el conflicto de los siglos ¿sí? yo aquí tengo mi conflicto ya sin tapita pero sigue siendo un conflicto allí hay un capítulo interesante hermano no sé cuántos leyeron el conflicto de los siglos hay hermanos que terminan de leerlo y vuelven a estudiarlo ah buenísimo la hermana Noemí dice que lo estudia bien bien hay un capítulo muy interesante que algunas veces me dejó sin dormir se los digo hace muchos años se llama el capítulo 29 tal vez alguno sea capítulo 27 28 bueno ustedes saben tema de compaginación se llama el origen del mal y allí habla de los engaños de satanás pero cuando yo leo aquí en este conflicto de los siglos no está no dice cuántos engaños no lo dice pastor póngaselo anteojos no 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 es que no lo dice allí tengo por aquí a mi derecha allá tengo otro conflicto de los siglos que me está cuidando las espaldas tampoco lo dice no lo dice busqué un conflicto de 1800 y ahí aparecía no me hagas la pregunta por qué porque no lo sé yo no soy adivino pero yo les voy a leer lo que dice de las trampas de satanás pastor pero que es importante eso claro que es importante mis queridos hermanos mire antes de leerle el conflicto antiguo les voy a leer un párrafo déjenme aquí leer voy a leer aquí en este libro ah lo tengo al revés aquí tengo voy a leer de no sé cuántos conocerán testimonios para ministros cuántos conocen ese libro ah bueno no veo la cara aquí de varios ¿no? pero algunos en las clases yo no sé si lo apagan para hacerse una siestita mire voy a leer del testimonios para el iglesia perdón testimonios para ministros voy a leer un párrafo mis queridos hermanos déjenme que esto está muy chiquito la letra esta testimonios para ministros dice esto como estudiantes diligentes leed la palabra sed hacedores de ella y el espíritu santo estará junto con cada obrero y el amor de dios se encenderá en el alma del que está ministrando para hacer precisamente la obra que el señor ha indicado que debe hacerse en las actividades misioneras bueno ahí dice ministerio para los trabajadores y allí viene allí viene hermano yo aquí si me tengo que sacar los antiojos para leer bien porque esto está hermano tremendo mire lo que dice yo lo he leído por años y yo sé que ustedes lo saben mientras el pueblo de dios que acerca los peligros de los últimos días satanás sostiene diligente consulta con sus ángeles acerca del plan más eficaz que está utilizando satanás el plan más eficaz él ve que las iglesias populares ya están dormidas como está la iglesia adventista arrulladas por su poder engañador mediante sus agradables sofismas sus milagros mentirosos puede continuar haciéndolas bajo su dominio por lo tanto dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de dios dice satanás debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de jehová testimonios para ministros mis hermanos usted está guardando el sábado está predicando el sábado allí van esas trampas me llamó tanto la atención ese capítulo que empecé a ver cuántas trampas tiene satanás cuántas trampas piensan ustedes que él tiene bueno el espíritu de profecía le llama llaves por eso coloqué el dibujo ¿saben cuántas llaves tiene? trampas llaves ¿alguien sabe? sesenta y cinco bueno la hermana la hermana de Chile tiene ventaja porque ya creo que alguna vez hablamos de eso ¿no? sesenta y cinco llaves sesenta y cinco engaños ayer estuvimos presentando en una campaña en Chile que es la hermanita nos está visitando de allí tocando las llaves sesenta y cinco hermanos no sé si estamos enterados de cuál es la primera la segunda pero tiene sesenta y cinco es muy difícil escapar de eso yo le voy a leer esto lo encontramos en el espíritu de profecía volumen cuatro está en inglés y allí aparecen las sesenta y cinco llaves se ve pastor está inventando no no ahí se lo estoy mostrando hermano para que yo le haga llegar las hojas allá donde está usted eso es ya difícil pero acá le estoy mostrando mire déjenme leer la introducción pastor va a tocar todo no 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 la introducción satanás se ha propuesto atrapar a todo aquel que esté buscando el cristianismo déjenme decirle que ese testimonio para ministro del cual yo leí está sacado del espíritu de profecía volumen cuatro y de los conflictos de los siglos la versión mil ocho ochenta y ocho lo tiene muchos son atrapados cada día imagínese sesenta y cinco llaves porque no se dan cuenta cuáles son sus métodos este capítulo nos muestra los aperos de satanás porque él tiene decenas de ardiles para destruir a las almas y pensar que algunas personas ni se dan cuenta que tales herramientas existen allí le llama la caja de llave de satanás mira acá está lo ve ya no lo ve sesenta y cinco llaves estamos caminando por un campo minado que pronto pronto va a estallar y nosotros como estamos esas palabras del hermano todavía retumban en mi cabeza de hace dos semanas creo que era dos semanas pastor ore porque en México hay guerra civil entre hermanos y cómo cómo no orar si esas guerras civiles las vemos en nuestros portales en las redes whatsapp facebook y allí salen personas iluminadas desenvainando como los estoicos como los celotes queriendo cortar queriendo enseñar a la manera de caifás ojos juntos seño fruncido rostro adulto y queriendo enseñar la palabra de Dios y allí les suenan las típicas palabras usted hermano no sabe nada vaya a estudiar y allí vemos dos o tres hermanos acorralando hermanas y tratándola y discutiendo boca a boca usted vaya a estudiar y yo a veces me pregunto si estuviera el señor Jesús haría lo mismo que en la época pasada claro buscaría pescadores claro fui a buscar a hombres que sabían pescar que pescaban ¿qué es eso? ¿qué le dijo que ahora a partir de ahora iba a pescar? hombres ¿cuál es nuestra tarea? bueno la mano izquierda es pescar hombres ¿usted quiere pescar hombres o los quiere perder? ¿los quiere cerrar en una discusión en un debate donde nos volvemos todos debatistas políticos el corazón se cierra las palabras duras cierran el corazón la mirada el seño cierra el corazón y esto yo le digo en la ABC todavía no lo entiende ¿queremos ser pescadores o queremos perder la salva? voy a pasar con esto porque esto creo que le va a dar miedo 65 llaves y pronto están las gotas de las copas de la fira estamos hablando aquí ya Apocalipsis 16 que pronto se derramarán sobre la tierra a veces hermanos no nos damos cuenta de lo que va a pasar en la tierra Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades son uno de sus medios para llamar a los hombres y a las mujeres ¿a dónde? a la reflexión nos quedamos sin trabajo uy ¿por qué pasó esto? por algo permite para que levantemos la cabeza oh casualidad cuando perdemos un trabajo levantamos la cabeza cuando tenemos una enfermedad levantamos la cabeza cuando perdemos cosas levantamos la cabeza allí en ese corazón de piedra se enternece por el llanto del Espíritu Santo su lamento casi imperceptible es que él está tratando de subyugar y a veces hasta permite que fallezca un familiar nuestro porque nuestro corazón es tan duro que se niega a extender la mano para que Cristo nos pueda tomar así con fortaleza ¿qué es lo que teme el hombre? ¿qué es lo que teme la mujer? lo que más temen hoy en día es que Cristo no es un huésped bien recibido ¿qué teme hoy la gente? que Cristo le saque su felicidad de los colores de la serpiente los colores del arbolito que teme que le quite su corazón de piedra y le dé uno donde haya contracción que teme que empiece a correr y fluir la sangre por ese cuerpo eso es lo que teme el cristiano hoy en día cuando Cristo caminó entre nosotros dejó discípulos que sacudieron al mundo no con fortaleza porque nosotros creemos que es fuerza nosotros creemos que es debate nosotros creemos que es libro y libro y más libro nosotros creemos así que es libro vaya a estudiar vaya a hacer eso pero cuando yo tomo la dulce escritura como la dulce escritura pastor y bueno la apocalipsis 10 dice que era un mensaje dulce dice que no es con fuerza no es con fuerza no extienda su mano contra el hermano no extienda su siniestra ni su diestra contra el hermano ni hermana porque no es con fuerza pero pastor ahí dice la armadura la armadura no es para combatir no es con fuerza sino es con su santo espíritu que va a convertir un corazón al drogadicto se lo saca con el poder del amor en las cadenas que está atado el que tiene la tentación de la maledicencia porque eso se ve mucho en las redes hermanos adventistas del séptimo día que están llevando el mensaje de los tres ángeles pero no han quitado la maledicencia de su boca no dejan de correr apresurados hacia el mal creyendo que seremos por estar en la iglesia sellado cuando otros tomarán nuestra corona y nuestro sellamiento como está sucediendo hoy en día que hermanos de otras iglesias están tomando el mensaje y están subyugando con el poder del espíritu santo ¿por qué pastor? ¿por qué sucede eso? porque ellos no utilizan la fuerza ellos utilizan el amor sí pastor hay que seguir predicando las profecías espera un poco espera un poco cada cosa tiene su lugar la esperanza y las profecías cesarán acabarán ¿qué significa? que algún día no va a haber más eso entonces ¿qué va a haber pastor? el amor este permanecerá hasta el fin de los tiempos ¿y por qué? porque el amor es una persona la persona de Dios pero para los que no están despiertos las señales pavorosas que ocurren en el cielo llaman la atención del pueblo escogido de Dios los adventistas eclipse solar uno de los eclipses más terribles ocurrirá en el 2024 ¿cuándo pastor? hay algunos que yo sé que están anotando allí ¿cuándo? anote 8 de abril 20 de diciembre la lluvia de meteoritos o de bueno no sabemos que esas estrellas fugaces que están hechas de acero muchos de ellos están hechos de acero ocurrirá el 20 de diciembre la lluvia de la geminidad señales pavorosas que nos indican que estamos entrando al fin de los tiempos bueno estas señales nos hacen recordar lo que la escritura decía san mateo 24 lucas 21 conflicto de los siglos terremoto de liboa el los conocimientos del sol 1780 la luna como ensangretada y la caída de lluvias de el año 1833 presagiaban y apuntaban alumbraban al fin del tiempo del fin y si yo digo fin del tiempo del fin yo tendría que anotar aquí en la pizarra 1798 entonces habrá señales en el sol la luna y las estrellas pastor pero eso ya pasó ¿por qué lo toca? tírame algo nuevo mis queridos hermanos mientras muchos todavía no ven las señales no están notando que el mundo está cambiando allí hay una grieta muy grande en África que llama dividirse pastor no sabía eso ¿y por qué sucede? porque el mundo está gimiendo de dolor África podría dividirse en dos partes por la formación de un nuevo océano en un futuro lejano según los investigadores dos secciones principales del continente se están separando lo que podría resultar en la creación de un nuevo cuerpo de agua es decir un océano los países sin litoral como Uganda y Zambia podrían tener costa en unos años bueno esta es la preocupación en cuanto al clima la alerta climática la emergencia climática ustedes saben que los ojos de Franciquito están en la COP 28 y ahora viene la COP 29 saben ustedes que terminó hace poquito que hubo apretón de mano y allí ahí pusieron y establecieron una fecha de no usar ciertos elementos que están contaminando la tierra la agenda bueno usted sabía de la agenda 2030 pero ahora está apuntando todo a la esa agenda que está allí entre entre bambalinas la agenda 2050 allí tengo yo un tema grabado sobre eso no voy a explicar eso Estados Unidos hace dos semanas creo hermano esto está fresquito hermano Estados Unidos mostró su preocupación por el posible uso de Israel del fósforo blanco esto hermano cuando yo lo vi me llamó a la preocupación las armas que se van a usar la pérdida de almas esto no son no son armamento convencional a pesar de que estamos hablando no de hay otros armamentos que son sumamente peligrosos pero usar armamento con fósforo blanco y fósforo rojo bueno aunque el fósforo rojo el fósforo rojo no es tan dañoso pero el fósforo blanco sí el fósforo blanco solamente se puede utilizar para alumbrar alguna zona bélica pero no está permitido usar contra las personas pero allí parece por eso la preocupación de Estados Unidos porque se está usando fósforo blanco ¿cómo saben esto? porque hay esa duda bueno por elementos que encuentran en los campos de guerra de la guerra del oriente bueno guerra del oriente le llamamos allí donde se está sumando todo ese conflicto que ustedes saben pero en el mundo hay varios puntos bélicos más de 10 más de 15 hoy en la actualidad bueno el fósforo blanco allí allí tiene este alto alto contaminación en el cuerpo afecta la parte de los pulmones la parte de la piel la vista no no eso trae consecuencias mortales el tiempo del sellado sellamiento es muy corto así como mi tiempo yo por lo que tengo aquí nueve minutos me falta para terminar el tiempo es corto y pronto terminará pero lo que queremos ser nosotros es sellado allí en el año mil ochocientos cuarenta y siete dice el libro eventos de los últimos días hablando del gran tiempo de angustia y hablando del pequeño tiempo de angustia allí dice en la página ciento cuarenta y siete o podemos leer el capítulo diez yo espero que sea la misma compaginación esta visión me fue dada mil ocho cuarenta y siete yo coloqué mil ocho cuarenta y siete usted vea no crea todo lo que el pastor Pinto diga vaya a corroborar como un buen beriano cuando era muy poco los hermanos adventistas que observaban el sábado esto era aún menos los que suponía que su observancia era de suficiente importancia para trazar la separación entre el pueblo de Dios lo increíble el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas sino un corto periodo precisamente antes que caiga ahora esto me da a entender que hay un tiempo de angustia antes de que caigan las plagas y hay un gran tiempo de angustia después que caen las plagas esto es interesante hermanos yo le coloqué un dibujo sencillito el bosquejo porque esto simplemente lleva el énfasis de apercibir según lo que yo leí eventos de los últimos días no tengo tiempo para explicar cada uno de esos segmentos pero entendemos si dos más dos es cuatro entendemos que hay un fin de la gracia hay un tiempo antes y hay un tiempo después llamado el gran tiempo de angustia ese tiempo de angustia es mientras caen las plagas pastor el gran tiempo de angustia cuando llegue el pueblo de dios no va a morir hay muchos adventistas que no van a perecer claro pero siempre apuntamos cuando hablamos en el contexto del gran tiempo de angustia pero nunca me hablan no no le esparcen al pueblo la verdad díganle que va a haber un pequeño tiempo de angustia y es todavía la gracia no ha terminado todavía la gracia no ha concluido el ángel sellador todavía está esperando para sellar quienes serán sellados es otro tema pero nunca de personas que tienen odio en el corazón no será sellado de personas que se dirigen con palabras duras a nuestros hermanos no se creerán que a veces tienen una mala imagen que hay que dar el mensaje como Juan el Bautista y que Juan el Bautista tomaba un azote y les daba a los hermanos y bueno eso lo verán en las películas de Hollywood porque la realidad de Juan el Bautista era un hombre manso que viva en el campo no significa que sea bruto que viva en el campo no significa que no conoce el amor de Dios mis queridos hermanos vendrá un tiempo de angustia pequeño pastor dígame allí va a haber mártires si yo le diría no estaría mintiendo si yo le diría no ni me tendría que sentar aquí en ese tiempo de prueba que estamos llegando es hoy el momento donde se levanta los 144.000 pastor pero yo no los veo ¿quién dijo que usted lo va a ver? porque ellos viven todos los días en comunión con Cristo pastor yo conozco un hermano que es siempre está trabajando no tiene palabras duras ojo con eso tal vez tal vez sea uno de los 144.000 pastor hay hermanitas que en los congresos van y están en las cocinas y a veces y están trabajando a duro a lomo partido brazos por aquí y claro yo las he visto ellas a veces tienen puestos los pantalones que deberían tener puestos los hombres ¿sí o no? o yo estoy mintiendo tal vez muchas de ellas pertenezcan a los 144.000 pronto vendrá el tiempo el tiempo de sellamiento le estoy mostrando aquí solamente mostrando para llamar a la a poder despertarnos mis hermanos porque mostrar esto yo sé que posiblemente puedan despertarse algunos yo sé que si yo muestro esto también me despierto yo mismo sin no si de comentario de la visión está llamada la visión de Rocky Hill 1849 ya les expliqué por qué pongo citas del inglés allí dice tiempo de angustia llegará muy temprano los signos o señales está permitido decir en inglés se reaccionarán de nuevo estos hermanos están en el contexto de San Mateo 24 van a volver a repetirse tenemos un pequeño tiempo de angustia y un gran tiempo de angustia el gran tiempo de angustia será el que serán derramadas los tazones pastor yo conozco las copas no los tazones bueno copa copa usted está hablando de la Roma usted está hablando del pontificado donde usan copa la escritura habla de tazones y qué diferencia hay porque el tazón siempre lleva a Dios porque el tazón se usaba en el santuario terrenal el tazón era para alivar el tazón era para derramar la sangre el tazón era para derramar este este otros elementos también que se usaban allí como por ejemplo la ceniza el carbón todo eso lleva al contexto del santuario arrepentimiento a llegarnos a Dios purificación yo me quiero consumir en la obra de Dios dicen mucho sin darse cuenta lo que están diciendo ¿realmente tenemos una entrega? ¿saben? cuando habla Dios de entrega siempre para el servicio del prójimo no para mi servicio porque como yo tengo ojo y tengo oído hay muchos que se sirven ellos mismos se ayudan ellos mismos cuidado pastor no yo no tengo miedo hay muchos que oran solamente por su abuela por su tía por su hermano pero no oran por el hermano del otro la abuela del otro y la tía del otro ¿sí o no? ¿sí o no? eso también es egoísmo lea el capítulo hecho de los apóstoles cuando ellos estuvieron en el aposento alto ellos pedían cómo encontrarse con las personas pastor ¿es pecado orar por mi abuela? no no estoy diciendo eso cuando sean derramadas las copas y los eventos aquí yo no puedo entrar en detalle mis queridos hermanos pero sepan que estas cosas van a suceder creamos o no creamos la aparición de las tablas de la ley que están escondidas pronto mis hermanos yo no sé cuánto de ustedes si están estudiando esto serán sacadas de la cueva donde están hoy en día hay dos tablas las que están en los cielos y las que están en la tierra allí tienen ustedes los versículos saquen foto hagan captura y estudienlo hermano ya se me está consumiendo el tiempo mis queridos hermanos esto es muy tradicionero aquí están los eventos nosotros según lo que tenemos entendido estamos en el sexto sello o ya empezamos el séptimo sello no no tenemos un segmento de tiempo parcial del sexto sello y estos eventos que tienen que ver con el pequeño tiempo de angustia y el cierre de la prueba donde ocurrirá el sellamiento ocurrirá la ley dominical ocurrirá el tiempo de angustia previo allí se darán el mensaje del primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo mensaje de Apocalipsis catorce claro la mayoría me nombra solamente tres mensajes y algunos que se acuerda que hay un cuarto pero en total son siete mensajes angélicos pronto se pronunciará las palabras id y derramá sobre la tierra las siete copas de la ira déjeme ya ir terminando ya me pasé unos minutitos dice allí líbranos de los paganos que nos rodean nos han designado hasta la muerte pero tu brazo puede traer la salvación estas son todas las palabras que puedo recordar dice el lenguay parecían tener un profundo sentido de su indignidad y manifestaron su misión total a la voluntad de Dios sin embargo todos poco después de haber comenzado su sincero grito los ángeles en simpatía se habrían ido a su liberación pero presten atención hermanos pero un ángel alto y dominante lo sufrió él dijo la voluntad de Dios aún no se ha cumplido deben beber la copa Jesús bebió la copa y que fue la muerte deben ser bautizados con el mismo bautismo hermanos esto está en el contexto de que personas vienen a atacarlo y los hermanos están orando a Dios el ángel puede defenderlo pero no lo defiende no estamos hablando del gran tiempo de angustia estamos hablando del pequeño sigue diciendo allí gran poder estaba con estos elegidos dijo el ángel mirad mi atención se volvió a los impíos y no creyentes todos estaban agitados el celo y el poder con el pueblo de Dios los había despertado y enfurecido la confusión la confusión estaba en todos lados vi medidas tomadas contra esta compañía que tenía el poder y la luz de Dios la oscuridad se espesó a su alrededor que allí estaban aprobados por Dios y confiando en él los vi perplejo luego lo escuché llorar con fervor a Dios durante día y noche y su grito no cesó escuché entonces palabra que se haga tu voluntad si puede glorificar tu nombre haz un camino de escape para tu pueblo escuché aquellos vestidos con la armadura decir la verdad con gran poder tuvo efecto veía los que habían sido atados algunas esposas habían sido atados por sus maridos y algunos niños habían sido atados por sus padres los honestos habían sido retenidos o impedidos de escuchar la verdad ahora ansiosamente se apoderaron de la verdad dicha todo el miedo a sus familiares había desaparecido habían estado hambrientos sedientos de la verdad le pregunté que había hecho este gran cambio y un ángel me respondió es la lluvia tardía mis queridos hermanos lo que desea Dios hoy en día el poder que nosotros nos volvamos de nuestros caminos despertemos procesoras de despertar dejemos que el Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones hagamos paz con Dios arreglemos nuestras cuentas que el drogadicto deje de ser de seguir drogándose que los que están sumidos en las cadenas de los juegos hoy en día de los juegos este de las redes de los celulares de las personas que engañan a sus esposas con tres cuatro hermanas están saliendo y engañan maltratan discuten boca a boca mi queridos hermanos Dios quiere transformar el corazón la profecía es traída para despertar pero aún y esto será corrido porque no es el verdadero mensaje el verdadero mensaje es que nosotros podamos dejar de tener un carácter de dragón tener un manso carácter como Cristo Jesús y Él te llama en esta noche que los que decidan hoy en día yo sé que esto no se dice a veces hermanos entrégate a Cristo ve tú al maestro de escuela sabática al anciano al pastor de tu iglesia yo quiero ser bautizado porque llegará el tiempo en que no habrá iglesia que pueda podamos arrepentirnos de nuestros pecados tal vez algunos tuvieron un bautismo donde no sabíamos era muy chiquito yo no sé lo que estaba haciendo tal vez necesito hacer pacto de nuevo con Dios ve a un lago que te lleve tu pastor ve a un lago a un río ve en la naturaleza lo pequeño tan minúsculo que son para volver a entregar nuestro corazón a Dios recuerdo siempre un mensaje que el lenguaje estaba en una institución docente enseñando y le dijo a los jóvenes yo les aconsejaría a ustedes colóquense la armadura la armadura de la fe colóquense y usted si la colocó hermana si y que hizo después con la armadura desde cuando me la puse nunca más me la volví a quitar eso es lo que aconsejo a ustedes colóquense la armadura la armadura no es para matar no es para maltratar a nuestros hermanos sino es para protegernos de los dardos del malí que el señor me los bendiga cada uno de ustedes muchísimas gracias amén gran mensaje del pastor también claro sí un tema realmente bien bien lindo realmente llega entonces con qué canto final terminamos terminamos con el canto el espíritu el espíritu de dios el espíritu de dios está en este lugar como en este momento salimos 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 Gracias. 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 Quédate. Sí. 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 Ya para finalizar. Eh. se va a hacer la oración final con nuestro hermano Guillermo de Perí todos mis hermanos ahí en donde están ustedes y poder concluir este programa de esta noche vamos a dar todo amantísimo Padre que te salió gracias por todo que tú siempre nos cuidas y nos protejas y tú siempre nos puedes cuidar y protegernos Padre protéjanos de esta noche de descanso y mañana podemos encontrar la última noche Padre ya se está terminando la campaña de evangelismo lo que era Padre otra semana ya terminamos concluimos aquí dos semanas y eso puede haber el fortalecimiento y la vida espiritual de cada uno de nosotros y que podamos poner el empeño que tú ya vienes y te puede atraer a nuestros invitados y así poder concluir este evangelismo y también por los proyectos que se ha retrasado el proyecto de nuestro musical de Dios para que se pueda proyectar el grupo virtual y poder programarnos siempre Padre cuídanos siempre con tu santo espíritu y nos puedes ayudar y fortalecer la vida espiritual de cada uno de nosotros te pido que nos cuidas el predicador que nos acompañe el pastor Daniel Pinto para el futuro que nos cuidas y nos protege y nos protege amén amén listo creo que mañana encontrar mañana día de mañana temprano las seis de la tarde hora de hora de México seis en copen hora de México y seis en hora de Perú para mi amiga Neymi ocho fem ocho fem hora de de Argentina para todos los países que nos están acompañando en esta noche ¿no amigas Neymi? entonces despídanos amiga nos encontramos ¿no? mañana ¿no? claro mañana es la otra campaña así que gracias por participar en esta noche somos poquitos pero con tenemos el deseo de escuchar la palabra de Dios de aprender más o si lo sabemos de repasar también lo aprendido así que invitados para mañana como el horario lo dijo ya nuestro hermano así que están todos cordialmente invitados también para que puedan invitar también a sus familiares o amistades o a quien sea que quizás te quiera escuchar alguna 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 predicación así que eso mis queridos hermanos amén muchas noches gracias a nuestro pastor que nos ha acompañado ¿no Neymi? muchas gracias le podemos esperar para la noche pastor no sé si nos puede acompañar mañana pastor predica mañana no el jueves mañana que es miércoles jueves otro día tiene la otra semana la otra semana sí mejor la otra semana termina la campaña ahí está dale ok sí sí me comprometo entonces ok muchísimas gracias gracias por su tiempo por su invitación y que el señor me lo pueda bendecir allí en cada uno de sus hogares aprovecho ya que lo tengo aquí hasta enviarme por favor hacerme el favor de enviarme el video para subirlo a mi canal ¿sí? muchísimas gracias ya pastor ah ok muchísimas gracias bendiciones Dios me los bendiga bendiciones pastor